Este está muy feito, ya lo descrimine Este, como, está igual ¿Tenemos uno de esos? Ya, ya tenemos Tortillas también Vamos a traer quesito Ay, se trae esto Vamos por acá a llorar Aquí están las cosas mexicanas Y vamos a llevar para el postre llorar Ya llevamos queso crema Y vamos a llevar leche carnation Y acá está Leche carnation y la lechera Esta y luego esta otra ¿Para hacer pie? Sí, para hacer pie ¿Ya vamos a hacer pie? Ya os vamos a hacer pie El día de hoy voy a hacer pollo con opalitos Y voy a estar usando para la salsa Tres chiles serranos Y cinco jitomates asados Este pollo es el que voy a cocinar Son piernas de pollo Y le voy a poner bien poquita agua Ajo y cebolla Ya que se evapore Le pongo un poquito de aceite Cocino con los nopales Y agrego la salsa Y aquí tengo el pollo hirviéndose Cuando se reseque esa agua Le voy a agregar aceite Muy poquito aceite Para que se puedan freír con los nopales Ya le puse poquita sal Y los puse así como grandes los trozos Para que después se los voy a sacar Y los voy a poner a licuar junto con la salsa Estoy aquí pelando nopales Y los estoy pelando aquí porque Allí es por esta Muy lluvioso Estoy haciendo mis párpales en piedritas aquí No los voy a cortar esta vez en cuadritos Los voy a cortar así en tiras Así Y ya Este como está muy grueso Lo voy a cortar aquí A ver si se puede Ahora si los pelé adentro Porque Afuera está lloviendo mucho Así Y ahora le voy a poner el agua El ajo Y la cebollita Le voy a poner bien poquito carbonato Para que se les quiten madres Ya están hirviendo los nopales Le voy a poner Un poquito de carbonato Nada más como así Miren Para que no se hagan muy muy verdes Así Se les va a ir lo agrio con eso Y le voy a poner Ajo y cebollita Espero a que hierva Y se lo voy a agregar al pollito Lo voy a colar también Para que suelte toda Esta baba Le puse bien poquita agua Miren Y ya como se Se está espumando Por eso le pongo poquita Para que no se tire la baba Le puse Ajo Cebolla Y carbonato Para que se les vaya lo agrio Lo voy a colar ahorita En un ratito Para la salsa Le voy a poner Jitomate Los jitomates Es que ya había asado Le voy a poner Los tres chiles Son chiles herranos Nada más que le estoy quitando La colita Así Le voy a poner Un diente de ajo Cebolla Un poquito de rabo De la cebolla Le voy a poner Nor suiza Para que le de sabor Bien poquito Nor suiza Así Agua Le voy a poner Un poquito de orégano Miren De polvo Y le voy a poner Comigo Así es la salsa Para los nopalitos Con el pollo Los voy a colar Ya Le voy a poner Un poquito de agua Para que se Aiga la babita Dicen que la babita Lleva todos los nopalitos Del nopal Si gustan Ustedes no le pueden Quitar la baba Como quieran Pero yo así le hago Y aquí ya le puse Los nopalitos Miren El pollo Ya se coció Y ahora le voy a poner La salsa Le voy a apartar Un poco a yorel Con A meterme Ya le voy a poner La salsa A esperar a que ya esté listo El cilantro Y le voy a poner Un poquito más de sal Porque le falta Esta comida Es una opción saludable Son nopalitos Con pollo Y las pueden acompañar De tortilla normal O yo me las voy a comer Con estas tostaditas Que son horneadas De chía Y nopal Le voy a poner Avocado también A las tostadas Y listo Allá está Mira papi Otro Pero ese Come takis No No come takis Él es un takis Mira es que Él está esperando Que le des algo de comer Por eso se acerca Mira ¿Ves? Uy Te está esperando Que le des comida No tenemos comida Ya váyate Ya váyate No lo maltrate Él no te quiere hacer nada Mira No, 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 no No, no 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 Es que nos viene siguiendo Porque piensa que traemos comida Papi Mira ahí viene No No Vamos a decir Romandita Que tenemos Un toki Es un Pollito Papi Sí Es un Pachito En pollito Déjalo que se vaya Para que camine un ratito Y le dé el solecito ¡Adiós!